Vamos a empezar con el tutorial en GT Online, man. Sup, Nick. En GT Online podrás colaborar y enfrentarte en actividades con jugadores de todo el mundo. Y hay un pop-in de la reputísima madre. Yo soy yo, yeah, motherfucker. I'm so sexy, man. I'm so sexy, man. I'm so fucking sexy, man. Let's go, motherfuckers. Ay, el avión. Ay, cómo bajó ahí, qué hijo de su madre. Madre mía, que queda dos vueltas. Hijo de p***, coche de mierda. Mirá las ventajas que te di, negro. Mirá, ya te pasé, hijo de p***. Me cago en la madre y su p*** madre. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Toma, p***. A la m***. Qué hijo de p***. Soy un hijo de p***, boludo. No me dolió ni 10 horas en ese lado. Uy, espera que se prende fuego, boludo. Uy, motherfucker. Ahí se va el balacón, la droga arranca para izquierda y derecha. What the f***, se bubeó todo el hijo de su madre. Yeah, motherfucker. Oh, yeah, mi primera p*** en online y es una negra. ¿Aca? Oh, yeah, motherfucker. Oh, yeah, motherfucker. Mi nombre es Francesco. Haceme un petardo. Oh, sí. Mirá el culo de la negra, mirá el culo de la negra. El chabón lo estaba cagando a tiro en un helicóptero y me lo traía. Haceme un petardo. Mi nombre es Ricardo. No, este es un chabón que se choreó en un helicóptero. Pará, que me está... Me estoy c***iendo una p***. Pará. Ey, jodá. Jodá. Me están c***ando a tiro. Me están c***ando a tiro. Estoy siguiendo este cocksucker, man. Y me chocan. Hijo de p***. ¿Cómo activo el modo pasivo? ¿Cómo activo el modo pasivo? ¿Cómo activo el modo pasivo? Que me están c***ando a tiro. Hijo de p***. Me mataron. Me mataron. Hijo de p***. ¿Por qué Dios tiene que ser negro? Y el bruto que tiene Dios, mira. Ay, tengo que perder a la policía. No jodas. Hijo de p***, no me mates. No, 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 no. Juego de p***. Juego de p***. Dios mío, te voy a poner el modo pasivo. No se puede así. No se puede así. Dios mío, no puede ser que me metan en un tiro. O sea, su... Jaja, m***. No quiero que vacíe la caja. O sea, la vacío manualmente mejor. Dale, listo. Nos vemos. Na, 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 na. Como la primera vez debe ser gratis. Jaja, no se ni qué mierda pasó. Quiero mejor y quiero saber que me mató. Quiero saber qué fue lo que causó mi muerte. Vale, este me gusta. Este me gusta. Me gusta tu coche. Lo siento mucho, amigo. Me gusta tu coche. Oh, muy hombre muerto. Muy hombre muerto. Muy hombre muerto. Jaja. Oh, shit, nigga. Shit, nigga. Rap, bitch, rap, bitch. Rap for your life, motherfucker. Rap for your life, motherfucker. Rap for your life. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. For your life. Real shit for life. Real shit for life. Real shit for life. No me digas que me he quedado sin balas, no jodas Madre mía Madre mía, se he quedado aquí Me está haciendo fuck, no, 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 que me da, que me da Mierda, mierda Me la juego, me la juego Me la juego, no más Señor policía, señor policía Me están disparando, señor policía Señor policía, a mí no, a mí no Culpa de los... No, pero yo soy inocente, señor policía, soy inocente No me mates, señor policía Ah, qué salto Es muy épico Soy estúpido Encima se tira Viene, hay alguien policía, hay alguien policía Señor policía, me han dejado aquí porque me han matado uno de sus compañeros Señor policía, esto es ilegal Señor policía No jodas No jodas No jodas A ver, quiero saber con qué me choqué para morir explotado A ver, yo vine acá Y no sé qué carajo pasó Y voló toda la mierda Es una puta trampa Volvi a explotar Hay gente que me quiere matar Me quieren ver muerto, huevón Qué buenos gráficos a pesar de ser online, tío Oh, you touch my tra-la-la Mmm, my ding-ding-dong Oh, you touch my heart No No No